7 mujeres que forman parte de este elenco de la película y una palabra que las defina caos es mentira amor chulería hermanas amigas de talento de disciplina me volvían loco la amo a todita es una locura talento mental en el fin a cada una de ellas farina talento dedicación ansiedad positiva para lograr cada momento del personaje impresionante actriz y tiene una una siempre una preocupación por hacerlo siempre mejor amo a frank de verdad que frank ha sido un ángel en mi vida en mi carrera como actriz me ha enseñado demasiadas cosas me ha enseñado a creer mucho más en lo que hago como actriz siempre ha creído en mí pero cuando encuentras las personas que son pro que están a otro nivel eso es bien bonito es una energía maravillosa yo creo que a frank lo amamos todos en el set estoy segurísima de su energía su amabilidad puede decir que ha sido el mejor director que ha tenido durante toda mi vida te admiro te amo te extraño y te quiero te quisiera tener siempre en todas las películas del mundo porque tienes un talento inmenso mi chiquita clarisa clarisa es una es una chulería de ser humano una chulería de actriz una chulería de amiga dulce dócil inteligentísima brillante talentosa sorprende en cada en cada momento unas unas capacidades para para el baile para la actuación para la interpreta para todo una mujer completa yo estoy viviendo en la carne de lía en esta película flow calle y me fascina porque el día tiene un temperamento bien fuerte o sea ella no se le queda callado a nadie y eso me gusta mucho también es muy centrada muy enfocada en lo que quiere en las metas que lo que hay que cumplir es como que más o menos la líder de lo que vamos vamos que vamos a hacer o que el día es la encargada y me gusta mucho esto esto es dedicado no sólo a los músicos estoy dedicado a los que sueñan con ser médicos psicólogos futbolistas basquetbolistas es una película súper inspiracional y por eso es que he dejado mi alma plasmada aquí por eso es que cada escena es tan importante porque realmente yo que soy la actriz que soy la protagonista me siento identificada con el personaje y la peli luz mi hermana una súper gran amiga una de las mujeres que yo siento que son las de las más trabajadoras de nuestro país una persona que admiro y una persona que siempre me siento más más que a gusto de tenerla en mis proyectos mi personaje es una mujer muy poderosa y empoderada dentro de la industria de la música a nivel nacional e internacional fascinante realmente flow calle es una película donde teníamos que estar donde hay una sinergia maravillosa tanto delante de las cámaras como detrás de las cámaras con grandes estrellas nacionales e internacionales caro link caro link yo nunca había tenido la oportunidad de trabajar con esa esa hermosa y talentosísima y bella dama y caro link es literalmente algo que ya va a quedarse conmigo en todos los proyectos en flow calle interprete a lucero lucero era la mejor amiga de giselle con un personaje chulísimo era una chica divertida con mucha personalidad una chica con un estilo así medio callejero un arete en la nariz un pelo así desenfadado un rizo espectacular que me encanta poder llevar este look por experiencia chulísima mi personaje se llama fernanda y es una una mujer fuerte porque será fernanda es una mujer fuerte pero también muy sensible y noble a la vez ella tiene una meta y se enfoca en su meta que es proteger a su artista que ya se van a dar cuenta por ahí se lo hace por protección no solamente o no mira selene selene es de esas de esas personas que ya pasan de ser actriz a la colega a hacer un personaje en un proyecto ya selene pasa a ser en mi vida como si fuese mi hermana independiente no tengo que dar detalle mira marta es yo creo que una de las actrices más versátiles que he tenido la oportunidad de dirigir mabel es una chica muy tóxica es envidiosa cizañosa hace muchas maldades sale del interior se basa en tu domingo a vivir con un familiar trabaja con unas amigas en un truck pero realmente tiene una doble vida ella le gusta el dinero fácil y ese tipo de situaciones la complican y bueno ya ya verás un poco más en el que hay yo no le bajo a la muy bien tengo un flow calle y pendiente no tengo que dar detalles tengo un flow calle mira soy casandra la verdad que este personaje me encantó porque sacó mucho de lo que hay en mí entonces había una similitud casandra por ejemplo es una persona que es una mujer muy echapalante a pesar de que nació en un barrio pero se ella como que se empodera monta una escuela de baile de hecho ahí me van a ver bailando en un tubo el pole sport y de verdad que me fascinó porque también es un personaje retador tú sabes que me gusta de esta de esta película que enaltece y que es una celebración a esa mujer empoderada a esa mujer líder a esa mujer que viene de abajo y se supera y que supera cualquier obstáculo esa mujer yo admiro y por eso admiro a cada una de las actrices que forman parte de este proyecto en la calle calle y la pendiente no tengo que darle